Osasuna iniciará la temporada 2014-2015 recibiendo en el Sadar al FC Barcelona B para después visitar en la jornada 2 al Real Zaragoza. El Deportivo a la vez visitará Pamplona a continuación. Ese será el inicio de liga y así lo valoran los aficionados con los que hemos hablado. Es un equipo muy majo que juega al fútbol, son chavales jóvenes también que dejan jugar al fútbol y se verá un partido bonito. A ver si gana Osasuna y que empecemos bien. A ver si sube este año, aunque se ve difícil, pero bueno, hace que se van arreglando las cosas. Estamos viendo los jugadores que se fueron, los de casa, que son los que tienen que jugar, porque son navarros y esos son los que dan empuje y dan coraje al equipo. Siempre que venga uno de fuera, si es bueno, bienvenido. Me parece que empezar con el Barcelona no es una mala opción, porque sí que es un equipo que necesita un poco de acople y demás, aunque sí que es verdad que tienen muy buenas individualidades, pero bueno, Zaragoza también me parece bien al principio, porque bueno, están con muchos problemas, muchos problemas para generar la plantilla, para crear la plantilla y bueno, aunque nosotros también estamos teniendo, pero creo que es un buen momento para cogerles allí y encima fuera de casa, creo que está bien. Luego el Alaves aquí va a ser un partido bonito, hay mucho que nos enfrentamos Osuna y Alaves y creo que va a ser interesante. Me parece que coger al Barcelona en el primer partido de liga es cuando mejor lo podemos coger, un equipo que estará sin hacer aún. Parece que el Barça luego contra el Zaragoza no sabemos si estará aún o estará en competición. Y el Alaves es un derbi, que puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, es muy importante empezar, que la gente acuda, bueno, es un poco fiestas de pueblos, es un poco el handicap, ¿no? Ya vimos el año pasado con el Granada que las fiestas, pues restó un poco de gente. Me hubiese gustado un poco el primer partido fuera de casa, pero ha salido, ha salido así. Bueno, pues me parece bien, porque al final como hay que jugar contra todos, en principio bien, rivalidad con autonomías cercanas y me parece que buena época para un buen tiempo, para disputar partidos y quizá incluso mejor que viajar muy lejos. Es importante siempre que se empiece bien. Si se empieza mal, pues es un problema añadido. Yo creo que, bueno, tenemos tantas expectativas y tantas ganas todos de ver exactamente cómo funciona esto y cómo comienza, que yo me alego lo que sea este calendario y así se puede viajar a Vitoria. También les hemos querido preguntar por el equipo que se está confeccionando en el que la cantera debe ser protagonista. Sin embargo, muchos se caguen en que hay que fichar. Algún delantero sí, porque es justico de delantero, ¿no? Mucho defensa, centro campista y a ver lo que se queda en el promesa, pero algún delantero yo creo que sí, me parece a mí que sí. Porque está solo Manuel Lombu, ¿no? El chaval este, pero yo creo que hace falta algún delantero. Y si se va de la cueva, si eso, algún delanterico a ver si viene. Como ese con él no ha fallado, pero bueno, algún delantero a ver si viene libre o como ya no se puede fichar, que no hay dinero. Pero bueno, a ver si yo creo que si un delantero se hace falta lo demás, yo creo que va bien, ¿no? Va bien la cosa. Porteros no faltan. Ponía la prensa que iba a venir igual Santa María, el chaval ese, que ese también es bueno, también navarro. Me parece bien, que va la cosa arreglándose. A ver si hay suerte. Bueno, en segunda, nunca se sabe, en segunda siempre hay equipos que dan sorpresa. La Ibra el año pasado dio la sorpresa, creo que esa es una... De momento necesita hacer muchos cambios, como se está diciendo durante toda la semana. Pero sí que es verdad que yo creo que si pasa lo que dicen que va a pasar, yo creo que sí que va a tener una buena plantilla para competir en segunda división. Yo estoy muy ilusionado, yo estoy muy, muy ilusionado con este equipo. Hacía años que no estaba tan ilusionado con el equipo. Me parece que los chavales están hechos, que tienen que dar ya el paso adelante. Hay algunos, como David García, que me parece, que puede estar ahora jugando perfectamente. Y me parece que es la ocasión, la pintan calva, para que estos chavales salgan adelante. Pues la verdad es que aquí hay muchas incógnitas por resolver. Es que estemos a 25 de julio, que mañana vayan a empezar una gira. Y que el entrenador o los entrenadores no tengan muy claro exactamente quién se queda, quién se va. Es un poco desconcertante para el entrenador a la hora de programar cosas. Por último, les hemos preguntado por el cuerpo técnico. Tanto Urban como Kibu ilusionan a la afición. Me parece muy bien, sí. Como ya conoce el club, hasta aquí de jugador, tiene coraje, tiene rasmia. Y yo creo que le inculcará a los jugadores el valor de dos Asuna. Y me parece muy bien. A ver si aquí tiene suerte y a ver si podemos subir. Aunque se vea muy difícil porque hay tantos que quieren subir. Pero bueno, no hay que perder la ilusión. Me parece una buena apuesta. Me parece una buena apuesta para volver a los orígenes, para volver a los asunismos, para volver a lo que se necesita. Decíamos, se decía al final de temporada que igual no venía mal bajar a segunda. Hemos estado a punto de bajar más abajo. Pero bueno, creo que hay que coger el momento con ilusión y tirar hacia adelante, yo creo. Urban, no voy a decir solo Urban, sino que voy a hablar de Urban y de Kibu. Creo que son la pareja perfecta que puede coger ahora el equipo. Los dos. No solo Urban, sino los dos. Me parece que se aportan uno, son el complemento uno del otro. No solo uno, sino los dos. Para mí es la opción perfecta. Estoy encantadísimo de que sea Jan el entrenador junto con Kibu. Y más encantado estoy que todavía Juan Igui Barra les esté echando una mano porque eso demuestra su osasunismo. Y estoy maravillado y encantado del gesto que ha tenido. Seguiremos atentos a las entradas y salidas de aquellos jugadores que defenderán la elástica osasunista. Gracias. 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 Gracias.